Gerard Piqué, uno de los principales factores del éxito del Barcelona en el siglo XXI, ha anunciado su retiro. Lo que es aún más impactante, anunció el asunto justo en la mitad de la temporada. En el episodio de hoy nos disponemos a conocer los motivos de la repentina decisión del español, sus motivos y planes de futuro. Denle me gusta a este video en apoyo a la trayectoria profesional sobresaliente de Gerard y empecemos. La noticia de la retirada de Piqué del fútbol profesional llegó como un rayo. Siempre he dicho que no habría otro equipo después del Barça y así será. El fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo, ustedes los fanáticos me lo han dado todo, y ahora todos mis sueños se han hecho realidad. Quiero decirles que he decidido que ahora es el momento de poner fin a este viaje, dijo Piqué en un conmovedor video de despedida que publicó en sus redes sociales. Inmediatamente después de la publicación, los rumores comenzaron a extenderse por internet sobre el motivo de tal giro de los acontecimientos. De hecho, la elección del español de colgar las botas probablemente estuvo influenciada por una combinación de factores que eventualmente se fusionaron en el cuadro completo. La primera y más obvia razón para cualquiera que haya jugado al fútbol es la falta de minutos de juego. De hecho, de las 18 apariciones que Gerard hizo para los blaugranas esta temporada, solo fue titular en 5 de ellas. También habría que tener en cuenta la lista de golpes de lesión de los colés, sobre todo en el central, por lo que Piqué tampoco estaría teniendo estos minutos. Otro motivo que se desprende del equipo es su relación actual con Xavi, que según diversas informaciones, se ha deteriorado notablemente en los últimos meses. Claro, el veterano no podía simplemente aceptar el papel de suplente profundo, mientras que el técnico no iba a apostar por un tipo que no cumplía con sus requisitos. Aparte de eso, circula la teoría de que los días de Piqué en el Barça han llegado a su fin por culpa de Messi. En otras palabras, el argentino accedió a regresar al Barcelona solo con la condición de la ausencia de Piqué en el Campamento Azulgrana. Una demanda tan peculiar podría verse como una especie de contragolpe, pues al parecer fue Gerard quien aconsejó a Laporta que dejara ir a Messi en 2021 para hacerle frente a la difícil situación económica. Incluso se le atribuye haber dicho las siguientes palabras directamente al presidente del club. Deja ir a Messi, así no tendrás problemas con la FFP. Entre otras cosas, la elección de Gerard probablemente también estuvo influenciada por la actitud de los fanáticos que lo abuchearon en el Camp Nou después de que entrara como suplente ante el Villarreal. Piqué, al igual que Busquets, tuvo que cargar con la ira de todos los aficionados supuestamente por su falta de voluntad para aceptar un recorte salarial y ayudar al equipo a una situación difícil. Llamé a la unidad, es hora de estar juntos, lo único que puedo decir es que en el vestuario es un ejemplo y es un gran capitán, la gente necesita saber eso. No sé por qué Silva ni tampoco me importa, claramente Xavi no estaba conforme con el comportamiento. Además, los aspectos del retiro imprevisto podrían haber incluido el músculo aductor del jugador, cuya lesión perturbó continuamente al veterano el año pasado. Además de los motivos puramente futbolísticos, está el de la vida privada, que no se puede obviar. Algunos suponen que Piqué sigue psicológicamente destrozado tras su ruptura con Shakira, con quien convivieron durante 10 años y en una relación con la que acabó teniendo dos hijos. La situación no solo fue dolorosa para el propio Gerard, sino que se discutió en voz alta en los medios. Se cubrió constantemente con nuevos detalles y chismes, lo que solo agregó presión psicológica al jugador y le impidió concentrarse en el juego. La periodista Elena Condis destaca que además de los problemas con el fútbol, Gerard también se ve afectado por los problemas con los medios que enfrentó en las últimas semanas. Además, Piqué pareció ofenderse con Joan Laporta, pero decidió no darle mucha publicidad en beneficio del club. Otra teoría más que puede haber inclinado la balanza de Piqué hacia su conclusión se encuentra en el ámbito legal. El caso es que la empresa Cosmos, propiedad de Gerard, ayudó a la Federación Española de Fútbol a organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Toda una epopeya se conectó con este evento en particular, pero nos gustaría dejarlo para otro día. El caso es que según la nueva ley del deporte en España, los jugadores tienen prohibido realizar casos similares con las ligas y federaciones encargadas de organizar torneos. Sin embargo, entre líneas se encuentra un claro desfase. Todos los procesos de las empresas de Piqué son gestionados por su padre. Por lo tanto, él no viola la ley de ninguna manera. De hecho, en primer lugar, no había ninguna razón para colgar las botas en los clavos. Entonces, es muy posible que ese factor no fuera tan significativo en absoluto. Al final, tras sumar motivos lúdicos y no lúdicos, Gerard Piqué ha decidido dejar el deporte. El partido de este sábado será el último en el Camp Nou. Me convertiré en un seguidor habitual. Apoyaré al equipo. Transmitiré mi amor por Barcelona a mis hijos, afirmó Gerard. Albert Roger informa que la noticia al final de la carrera de Piqué fue una sorpresa tanto para la dirección del club como para los futbolistas. Nadie era consciente del deseo del defensa de dejar de jugar el juego número uno. Piqué ha estado valorando su situación en las últimas semanas y tras consultar con personas cercanas a él, pensó que ahora era el momento adecuado para abandonar los escenarios. Luego de tomar una fatídica decisión, el equipo de Gerard había preparado un video de despedida, el cual fue publicado el 3 de noviembre. El español mantuvo todo el secreto para que nadie se enterara de sus futuros planes. Roger informa que el club entendió perfectamente su intención. Sergio Ramos, rival de toda la vida y compañero de la selección española, reaccionó al anuncio de Piqué en Twitter. «Jerry, te lo digo en andaluz. Quítatelo bailao, crack. Disfruta la vida». La decisión de Gerard se ganó el respeto de una gran cantidad de fanáticos. Básicamente no solo puso fin a su carrera, sino que según diversas estimaciones también entregó entre 30 a 40 millones de euros, que podría haber ganado simplemente sentado en el banquillo hasta que expire el contrato de 2024. En cuanto al dinero que debe el Barça al español por temporadas pasadas, el monto se discutirá con el jugador en persona. Al club no le importa pagar la suma total, pero quizás Gerard rechace una parte. Realmente vale la pena rendirle el máximo respecto al futbolista aquí. Naturalmente los hinchas del Barcelona corrieron por la nostalgia y lo que más los entristece es esta foto. De aquella mítica plantilla del Barcelona solo quedaba Sergio Busquets. Casi queda atrás una era entera. El legado de Gerard Piqué en el fútbol no puede subestimarse. 18 años dedicados, 768 partidos y 36 trofeos, incluyendo 4 ligas de campeones, 8 triunfos de la liga y una victoria de la Premier League con el Manchester United. Piqué es el campeón del mundo y campeón de Europa como parte del equipo internacional de España. A lo largo de 13 años hizo 102 apariciones con la furia roja y escribió su nombre en los libros de la historia del país. Sin embargo, los fanáticos del Barcelona lo recordarán no solo por títulos y trofeos, sino por su increíble carisma y cualidades de liderazgo. Con él en la plantilla, los blaugranas eran solo uno de los mejores equipos que han jugado al fútbol. Los logros mencionados ciertamente no se le pueden quitar. Al final de su carrera, Gerard definitivamente no tiene muchas razones para estar triste. Se podría decir que ella tiene un imperio empresarial en rápido crecimiento que incluye el grupo Cosmos de Empresas Deportivas, el propio club de fútbol Andorra, el equipo Coyai Sport y la sociedad de inversión Gerard Holding. Así que no se preocupen, Gerard encontrará tiempo para gastar. Sin embargo, todos sabemos perfectamente cuál es la principal ambición de Piqué. En repetidas ocasiones ha insinuado que sueña con convertirse en presidente del Barcelona algún día. Los excelentes resultados en el ámbito empresarial demuestran que la leyenda definitivamente tiene las habilidades necesarias para mantener proyectos de gran escala. Y esto encaja con la imagen de quien esperan los culés esté al frente del club, una persona totalmente entregada al Barcelona y su prosperidad, especialmente ahora cuando los tiempos exigen cambios más relevantes que nunca. Al fin y al cabo, no en vano Gerard culminó su video de despedida con un clip de él mirando las gradas del Camp Nou, donde habitualmente podemos ver al presidente del club y añadiendo, tarde o temprano estaré aquí en el Barça. Amigos, escriban en los comentarios a continuación si les gustaría ver a Gerard Piqué como presidente del Barcelona en el futuro, o tal vez debería enfocarse en otra cosa en la vida. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes. No olviden suscribirse ya que aquí vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Cuídense y hasta la próxima. Adiós.